Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos ya en esta semana de amor, de dicha y de felicidad a donde bajamos la bandera de la guerra y sacamos la bandera de la paz con nuestras emociones, con estos villancicos y estos campanillas que luego a la gente le molesta luego son bien grinch, no quieren nada, no quieren regalos, no quieren apapachos, no quieren nada pero ahora se aguantan todos los signos y nos vamos al universo para ver cómo te va aquí en este espacio para ti Aries, pues te tengo una noticia, tenías que ser el primero en llegar en este horóscopo zodiacal tienes la victoria, la ventaja con tu inteligencia, vienen emociones, vas a hacer un negocio, vas a empezar ciclos nuevos y empiezas casi casi estas navidades maravillosas con el éxito vas a seguir estudiando y si no terminarás tus estudios empiezan negocios y oportunidades buenísimas tómalas Aries Elige lo que quieres ver, Canal Puebla